En Texas, el efecto de la inusual tormenta invernal tiene a millones de habitantes sin electricidad en medio del frío que ha alcanzado temperaturas de un solo dígito. Esto complica la distribución eficaz de vacunas contra el COVID-19. Francisco Fajardo nos pone al tanto. Francisco. ¿Qué tal, Felicidad? La verdad es que hace bastante frío, todavía temperaturas gélidas las que se registran aquí en Texas, a pesar de que desde ayer en muchas ciudades dejó de caer nieve. Ahora el reto principal es la falta de energía eléctrica. A esta hora del día se estima que más de cuatro millones de residentes en Texas no tienen suministro eléctrico a consecuencia de los apagones intencionales que las autoridades han implementado. Y es que ahora la demanda es mayor que la oferta de la producción eléctrica que se tiene y las autoridades han hecho esto para evitar que se cause un daño mayor a la infraestructura eléctrica aquí en el estado de Texas. Y esto, les digo, ha dejado sin luz a muchas personas. Pueden ver en esta intersección de la ciudad de San Antonio cómo los semáforos están apagados. Y si caminamos por este lado, vemos negocios cerrados por todos lados. Sí, por las inclemencias del tiempo, pero también por esta falta de energía eléctrica que los hace o los imposibilita de poder operar al fondo una estación de gasolina también sin clientes. El problema de la falta de energía eléctrica es que también muchas personas se han quedado sin luz. Muchos tienen bombas y es la forma en cómo adquieren el agua por bombas eléctricas que hoy están apagadas. Todo esto ya ha tenido consecuencias graves en Houston. Sabemos que un padre y un niño murieron al inhalar dióxido de carbono. No tenían luz, prendieron el carro, lo dejaron ahí prendido dentro de su cochera y murieron al inhalar dióxido de carbono. Otra de las cosas que sabemos es el reto que tienen también ahí en Houston. en una bodega con miles de dosis de vacunas que no están refrigeradas y que no están a la temperatura a la que deberían de estar. Grandes retos los que se viven aquí en Texas. Definitivamente un estado que no estaba preparado para una nevada como la que se vivió y para una tormenta como la que azotó aquí en Texas. Felicidad, yo me despido, pero seguiremos recorriendo aquí la ciudad de San Antonio. De regreso. Gracias.